Buenos días compañeros, somos el equipo número 4 y vamos a disponer sobre las complicaciones patológicas de la diabetes. Estamos conformados por su servidora Mirna, Carlos, Emiliano, Belina, Mónica y Abel. La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa no curable pero sí tratable. Esto quiere decir que acompaña al paciente por toda su vida. Diabetes mellitus significa orina dulce y existen dos tipos. Tipo 1 que se presenta en niños y es la insuficiencia de insulina en el páncreas y el tipo 2 que se presenta en adultos que igual no era la insuficiencia de insulina en el páncreas y eso quiere decir que se tiene que administrar de forma exógena. Bueno, nuestro autor Michael Romney nos explica que dentro de la diabetes, al parecer la diabetes es una enfermedad tipo selectiva en cuanto a las células que decide dañar. Sí, células mesangiales, células de Schwann que se encuentran en los nervios periféricos como un ejemplo. Y es preguntado por qué pasa esto. Bueno, al parecer la gran mayoría de nuestras células son capaces de regular qué tanta glucosa pueden transportar dentro de sí mismas. Sin embargo, los tejidos que son atacados por la diabetes, las células que los forman, no pueden llevar a cabo este mismo proceso de manera correcta. ¿De qué manera? Michael Romney nos lo da a entender por medio de piezas de un rompecabezas. Yo voy a explicar las dos primeras. La primera es la ruta del poliol, en la cual nuestro principal protagonista va a ser una enzima cuyo nombre es aldosa reductasa. De manera general esta enzima lo que hace es reducir los alcohólicos tóxicos intracelulares y los transforma a, lo reduce más bien, a simples alcoholes inactivos. ¿Cuál es el problema con esto? Que cuando estamos en condiciones de hiperglucemia, en la ruta del poliol, nuestra enzima no se reducta, transforma la glucosa en sorbitol. Una vez se oxida, se convierte en fructosa. El problema aquí es que durante el proceso de transformar la glucosa en sorbitol, no se está consumiendo NADPH, ¿sí? Y esto lo que hace es que vuelva la célula más, digamos, propensa al estrés intracelular, al estrés oxidativo intracelular. Después pasamos a lo que son las proteínas modificadas, que son los estrés intracelulares de AG. Esto lo va a dañar por tres maneras diferentes. La primera que sería la modificación de proteínas intracelulares. La modificación de proteínas intracelulares y cuando hablamos de modificación de proteínas intracelulares, estamos hablando de problemas en la transcripción de los genes en este proceso. Después, el segundo método por el cual es dañado, es por los precursores de AG. Los precursores de AG se difunden fuera de la célula. ¿Qué hay fuera de la célula? Hay matriz extracelular. Las moléculas de la matriz extracelular son modificadas, lo cual va a causar una disfunción celular. Y la última es que estas proteínas que son y ya fueron modificadas, se van a lanzar a receptores de AG. Los van a activar y ¿qué es lo que nos va a dar esto? Nos va a dar citoquinas inflamatorias y nos va a dar factores de crecimiento sin que estos sean necesarios, lo cual termina dando en patologías vasculares. Bueno, yo les voy a hablar cómo se aumenta la hiperglucemia. ¿Cómo aumenta la hiperglucemia en la producción de superóxido por parte de las mitofondrias? Nos dice que para este proceso hay cuatro complejos. Es el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. Nos dice que el principal... Ah, bueno, esto se da a través de que donan electrones. El principal complejo que donan electrones es en el complejo 1, que esto se genera por el NADH y después pasa al segundo complejo, esto se da... bueno, lo genera el FADH2 y a través de estos dos complejos se da el tercer... en el tercer complejo se dan los... la... este... la donación de electrones. Nos dice que en este... en este también se transfiere al complejo 4, ahí al citocromo y finalmente... o sea, esto lo que da es que el óxido molecular se reduce agua. ¿Esto para qué? Para que a nivel de ATP, a nivel del ATP se pueda regular con precisión. Pero nos dice que esto solo sucede en las células normales. Cuando... pero en las células... en las células enfermas de... hiperconcemia, esto es diferente. Nos dice que como hay más glucosa que se va... que se va a... a sintetizar, perdón. Entonces hay más generador de NADH y FADH2. Nos dice que el gradiente de voltaje a través de la membrana mitofondrial aumenta hasta que alcanza un umbral crítico. Ah, y dentro de este punto, cuando alcanza el umbral crítico, el complejo 3 se bloquea, lo que hace que las... que los electrones retrocedan a la... a la coenzima Q. Y dice que estos electrones, como regresan, se tienen que ir donando uno a uno, y uno a uno a la vez, al oxígeno molecular y así generando un superóxido. Hola compañeros, yo les voy a hablar acerca de... eh... los procesos químicos a nivel celular, acerca de la enfermedad. Eh... como primer punto tenemos que el sod degrada al oxígeno en radicales libres, A, peroxido de hidrógeno, para después convertirlo en H2O, que es agua, y O2, que es oxígeno. Eh... ¿Qué es el C... el sol, perdón? Eh... significa superóxido dismutasa, y bueno, se preguntarán qué es esta... qué es esta enzima, y bueno, es un factor que eh... se encuentra de manera orgánica dentro de nuestro sistema, y bueno, se divide en dos tipos, eh... únicamente nos vamos a concentrar en la parte donde vamos a hablar de la mitocondria, que es la que nos interesa, y de ahí nos vamos al segundo punto. ROS. Es una molécula altamente reactiva debido a una capa de electrones no apareada. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, ROS, para empezar, significa reactivos, perdón, especies reactivas de oxígeno, y bueno, eh... eh... tiene una inestabilidad, eh... a la hora de hacer su transporte de electrones, y eso sucede a que no se puedan aparear correctamente. Y bien, eh... nos planteamos esta pregunta, ¿cómo sabemos que una célula está dañada por hipoglucemia? Vamos a seguir estos pasos, bueno, obviamente se va a realizar el elaboratorio, que dice uno, miremos a las células con tintura, y se le agrega voltaje a la membrana mitocondrial. Vamos a agregar ciertos tipos de sustancias que hagan que se tenga un cierto tipo de color, y vamos a agregarle voltaje únicamente a la membrana mitocondrial. Dos, observamos el transporte de electrones, producción de superóxido, dismutasa en hiperglucemia inducida por generación de ROS, y bueno, en este punto ya lo habíamos tocado, acerca de la transporte de electrones, que se debe a algo que no está apareada correctamente, y nuevamente los siguientes puntos, hiperglucemia no incrementa ROS cuando degrada superóxido dismutasa. Esta es una enzima, y bueno, lo que nos interesa hablar antes de la hiperglucemia, es decir, la ROS no va a ser que incrementen la hiperglucemia cuando se tiene interacción con el superóxido dismutasa. El UCP, que es urinil difosfato, y su relación con la cadena de electrones, bueno, va interlazado con la patología, y NN superóxido dismutasa nos muestra que ROS está formado por superóxido, eso ya lo habíamos tomado desde un principio, experimento con el DNA mitocondrial, bueno, era el procedimiento que se sigue, del que ya había planteado anteriormente, la cadena de electrones de hiperglucemia ROS, bueno, es la relación que hay entre el mal de la hiperglucemia junto con los especies reactivos del UCP. Y bueno, finalmente, aquí agregué dos imágenes, en la primera tenemos a un ratón blanco de laboratorio, se realizó un experimento para ver cuál de esos cuatro caminos sería la enfermedad o la patología para poder infectar, ya sea a una persona, o bueno, en este caso se realizó el experimento con animales, de hiperglucemia, y cuál iba a ser su efecto en el organismo. Tenemos que con el ratón del laboratorio se infectó de hiperglucemia, entonces, bueno, los estudios arrojaron que, bueno, para empezar, este es un ratón transgénico. Y la sorpresa fue que ninguno de estos cuatro caminos fue el que siguió el ratón, ¿por qué? Porque su nivel transgénico hizo que no pudiera seguir ninguna de estas cuatro rutas. Y bueno, aquí tenemos la imagen de un animal salvaje, se hizo un segundo experimento, pero con animales salvajes, y se comprobó que los animales salvajes siguen cualquiera de estas cuatro rutas para poder continuar con la enfermedad. Y bueno, les voy a explicar cada una, el poliol es este alcohol de azúcar, la hexasomil es una, ah, hexasomil, perdón, es una, eh, es un catalizador amino, y la proteína kinase C es una enzima catalítica, proteínica, y la H es una, eh, de igual forma también es una enzima que, eh, hace el efecto de envejecimiento y la inducción de hiperglucemia, sobre todo. Y, eh. Bueno, yo les voy a hablar de la, de la producción de superoxido en la mitocondria inducida por la hiperglucemia. Eh, menciona que la producción del superoxido por la cadena de transporte electrónico, este, mitocondrial, que era lo que exponía mi compañía en el primer experimento de tensión de la, de la, de la, este, mitocondrial, este, y, pues, obviamente deriva en que, pues, si hay una producción mayor, este, y también, pues, salen también las moléculas que mencionan mis compañeros, este, y lo que producen, o sea, generan un cambio de potencial, este, por bomba de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. Este, en el boli. Este, y, pues, este hallazgo, eh, proporcionó, que, o más bien refleja, que una simple hiperglucemia induce a la sobreproducción de una cadena respiratoria mitocondrial. Esto que se refiere a que, mediante la mitocondria, pues, la célula, este, pre, se le permite la respiración, o, o es para la respiración. Entonces, al, al producir, al tener una sobreproducción mitocondrial, lo que hace es que esto hace que se superoxide la célula, y, pues, por ende, al superoxidarse, pues, eh, podríamos decir que envejece o se, o se de grado más rápido. Esto demuestra que la diabetes y la hiperglucemia aumentan el estrés oxidativo, sin interferir en otros mecanismos que llevan a daños ocasionados por la misma. Esto se refiere a que, al oxidarse las células, se va a oxidar también el tejido, el organismo, y, por ende, el individuo. Y, bueno, además, pues, nos preguntaremos cómo vamos a ver todo esto, o cómo podríamos ver el síntoma en un paciente, ya que estas reacciones y cadenas de reacciones, más bien, son a nivel microscópico. Aquí voy a presentarles los síntomas de una persona que puede presentar hiperglucemia. Una podría ser visión borrosa, somnolencia, sed excesiva, hambre y la necesidad de orinar con frecuencia. Eso ya es, de por sí, un síntoma que acompaña a las personas, bueno, a pacientes diabéticos desde siempre. Además, les voy a presentar, ahora sí, las patologías que pueden encontrarse con esta enfermedad. Aquí viene una recomendación que sería controlar los niveles de azúcares, obviamente, pues, para ayudar a prevenir la presencia de hiperglucemia o de diabetes en un individuo. Las enfermedades que pueden presentar pueden ser enfermedades cardiovasculares, daños en los nervios o neuropatía, daño renal, daño de vasos sanguíneos, nubosidad en la enfermedad, normalmente, transparente en el ojo, o catáratas, es lo que presentan como visión borrosa. Además, el problema de los pies causados por daño en los nervios y flujo sanguíneo se puede causar por infecciones graves en la piel, o sea que no solo afecta y oxida a las células, sino que también va a bajar la eficiencia del sistema inmune. Y, pues, obviamente, problemas en los huesos, articulaciones e infecciones en dientes y encías por lo mismo. Por mi parte, esto, gracias. Para tratar la diabetes, este, hay tres métodos. Está por la enzima de PAR, los antioxidantes catalíticos y los activadores de la transcentoloasa, o sea, transcentoloasa. Por la enzima de PAR, esta es la masa efectiva, ya que puede evitar los daños estructurables de las células endoteliales y de la retina. Y los antioxidantes catalíticos, pues, es a base de antioxidantes como artificiales, ya que los antioxidantes que podemos encontrar de forma natural no son suficientes para poder sintetizar toda la carga de superoxígeno. Y los activadores de transcentoloasa, este, son de intermediario glicolítico. Gracias.